Los diputados de Nueva República presentamos una moción para dispensar de todo trámite el proyecto 22813 que procura eliminar la restricción vehicular sanitaria de la ley de tránsito y así defender el derecho constitucional que todos tenemos a la libre circulación. La presentación es acompañada por una invitación al gobierno para que convoque este proyecto que reúne la voz de la gran mayoría de los costarricenses. De no convocarlo, en el mes de enero haremos lo que sea necesario, el lobby necesario, para que esta iniciativa sea conocida en el plenario en las primeras sesiones de febrero, cuando la Asamblea Legislativa retoma el control de la agenda. Nuestro papel debe ser defender los derechos de las personas, no quedarnos de brazos cruzados mientras el gobierno totalitario hace de las suyas.